Bueno chicos, hay que seguir, hay que seguir con lo de la práctica, ¿verdad? Y de todos modos, cualquier cosa me muestran en pantalla y miramos qué es lo que está pasando. ¿Qué hicieron en el Brutobot? Ah, no, no, no. ¿El diodo? ¿Para probar el diodo? No, no porque eso ya le tuvieron que haber tomado foto. Eso solo fue para probar cómo se comportaba el diodo en DC. O sea, que deja pasar el voltaje o no lo deja pasar. Y lo mismo pasa con la AC, solo que la AC pues es una señal senoidal. Entonces, da otra forma. Ah, bueno, gracias. Una X es como cuando pone los cuadros de texto en PowerPoint. Y agarra el cuadro de texto y usted hace el dibujo de qué tan grande es. Ah, ya, ya. Ah, bueno, gracias. Pero ese es el... Ese es el... ¿Cómo se llama esto? Es el puente de Dios. Pero no le puso el capacitor, la resistencia. ¿Capacitor? Vamos a ver. Ay, sí, cierto. Vamos a ver. Con falta de una resistencia también va. No sé si falta. Sí, sí. Chicos, nos vemos en el último pereo. Seguimos en el último pereo. Ayer. Ya se acabó. ¿A la exilación o de reparación? No, aquí. Aquí vamos a agarrar reparación el día jueves. Ah, bueno, profe. ¿Está bien? Sí, profe. Ah, pues, chicos. Sí. 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 Sí.